Hola, en el video de hoy estaremos hablando de 20 formas de limpiar el colon naturalmente, espero que este video sea de tu agrado, y que lo compartas con aquellas personas que les pueda interesar. Desde este lado de la pantalla te mando un gran saludo. El colon, también conocido como intestino grueso, es una parte crucial de nuestro sistema digestivo. Su función principal es absorber agua y electrolitos de los alimentos no digeridos, formando las heces y eliminándolas del cuerpo. A veces, el colon puede acumular residuos y toxinas, lo que puede afectar negativamente nuestra salud general. Aunque existen numerosos métodos para limpiar el colon, aquí te proporcionaré información sobre cómo hacerlo de forma natural. Consumir jengibre. El jengibre tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a mejorar la digestión. Puedes agregar jengibre fresco rallado a tus comidas, preparar infusiones de jengibre o tomar suplementos de jengibre en forma de cápsulas. Té de menta. La menta tiene propiedades relajantes para los músculos intestinales, y puede ayudar a aliviar la inflamación y el malestar del colon. Prepara una infusión de menta y consúmela después de las comidas. Semillas de chía. Las semillas de chía son una excelente fuente de fibra soluble que puede ayudar a mantener el colon saludable. Agrega una cucharada de semillas de chía a un vaso de agua o a tus batidos, y déjalas reposar durante unos minutos para que se formen un gel. Bebe esta mezcla para obtener los beneficios de las semillas de chía. Alimentación rica en fibra. Consumir una dieta rica en fibra es fundamental para mantener un colon saludable. La fibra dietética ayuda a mantener las heces blandas, y facilita su paso a través del sistema digestivo. Las frutas, verduras, legumbres, cereales integrales y semillas son excelentes fuentes de fibra. Vinagre de sidra de manzana. El vinagre de sidra de manzana sin filtrar, y orgánico puede ayudar a equilibrar el pH del colon y promover la eliminación de toxinas. Mezcla una cucharada de vinagre de sidra de manzana en un vaso de agua y consúmelo antes de las comidas. Beber suficiente agua. Mantenerse hidratado es crucial para el buen funcionamiento del colon. El agua ayuda a suavizar las heces y facilita su eliminación. Se recomienda beber al menos 8 vasos de agua al día. Té verde. El té verde es rico en antioxidantes, y compuestos bioactivos que pueden promover la salud intestinal. Bebe una taza de té verde al día para aprovechar sus propiedades beneficiosas. Cúrcuma. La cúrcuma tiene propiedades antiinflamatorias y antioxidantes. Puedes añadir cúrcuma en polvo a tus comidas, preparar infusiones de cúrcuma o tomar suplementos de cúrcuma. Probióticos. Los probióticos son microorganismos beneficiosos que promueven el equilibrio de la flora intestinal. Consumir alimentos ricos en probióticos, como el yogur, el kéfiro o los alimentos fermentados, puede ayudar a mejorar la salud del colon. Jugo de limón. El jugo de limón fresco mezclado con agua tibia en ayunas puede ayudar a estimular el movimiento intestinal y eliminar las toxinas del colon. También es rico en vitamina C, que actúa como antioxidante. Jugo de aloe vera. El aloe vera es conocido por sus propiedades curativas, y puede ayudar a aliviar la inflamación del colon. Mezcla una cucharada de gel de aloe vera con agua o jugo y consúmelo diariamente. Infusiones de hierbas. Algunas hierbas pueden tener propiedades laxantes suaves que pueden ayudar a limpiar el colon de forma natural. Algunas opciones populares incluyen la cáscara de sillium, la raíz de regaliz, la hoja de sen y la raíz de ruibarbo. Es importante tener en cuenta que el uso prolongado de laxantes herbales puede ser contraproducente, por lo que es mejor utilizarlos solo ocasionalmente, y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Consumir alimentos fermentados. Los alimentos fermentados, como el chucrut, el kimchi, el miso y el kefir, contienen probióticos beneficiosos que pueden ayudar a mantener un equilibrio saludable de la flora intestinal y promover la salud del colon. Aumentar la ingesta de agua de coco. El agua de coco es hidratante, y contiene electrolitos naturales que pueden ayudar a mantener el equilibrio de líquidos en el cuerpo y promover la salud intestinal. Bebe agua de coco fresca de forma regular. Descanso adecuado. Obtener un descanso adecuado y suficiente es esencial para la salud en general, incluida la salud del colon. El sueño adecuado ayuda a regular los procesos digestivos y promueve un funcionamiento óptimo del colon. Actividad física regular. El ejercicio regular no solo promueve la salud en general, sino que también puede ayudar a estimular el movimiento intestinal y prevenir el estreñimiento. Intenta realizar actividades físicas moderadas, como caminar, correr o practicar yoga. Evitar alimentos procesados y grasas saturadas. Los alimentos procesados y las grasas saturadas pueden contribuir al estreñimiento y al mal funcionamiento del colon. Es mejor optar por alimentos frescos y saludables, como frutas, verduras, granos enteros y proteínas magras. Evitar el estrés. El estrés crónico puede afectar negativamente el sistema digestivo, incluido el colon. Practicar técnicas de relajación, como la meditación o el yoga, puede ayudar a reducir el estrés y promover una mejor salud intestinal. Baños de agua salada. Los baños de agua salada, también conocidos como enemas de sal, pueden ayudar a limpiar el colon al estimular los movimientos intestinales y eliminar los residuos acumulados. Sin embargo, es importante realizarlos correctamente y seguir las instrucciones de un profesional de la salud. Seguir un horario regular de evacuación. Establecer un horario regular para ir al baño puede ayudar a entrenar el colon y promover una eliminación más regular. Intenta ir al baño a la misma hora todos los días y tómate tu tiempo para evacuar completamente. Recuerda que la limpieza del colon de forma natural puede ser beneficiosa para algunas personas, pero no es necesaria ni recomendada para todos. Si experimentas síntomas persistentes o preocupantes, es importante buscar la opinión de un profesional médico para un diagnóstico adecuado y un plan de tratamiento personalizado. Gracias. 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 Gracias.